Bueno Pedrito, se viene el clásico joven del fútbol mexicano, esta vez en la Liga Mundial, el Cruz Azul, Pedrito. ¡Sí, los pinche chemos! Señor Pedrito, los chemos tienen muchas ansias por ganar este partido, ¿usted también tiene ansias o qué? Ay, este pendejo. Eh, eso ni siquiera es una pregunta, pues obviamente que tenemos ganas de ya chingarnos a nuestros hijos, los Cruz Azulinos, los pitufos. La última vez el partido terminó en un empate 1-1, el resultado fue reflejo de lo pues similar que fueron, ¿podrán ganar esta vez o qué? Eh, pues obviamente que vamos a ganar, esa vez tuvieron suerte, pero ahora nos la van a pelar, completita, completita. Eh, sigue esperando las expectativas y el título, cada vez se ve más cerca, ¿usted cree que pueda mantener el ímpetu necesario para lograrlo? Eh, 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 eh Pues bueno, Pedrito, se viene el partido contra los chemos en América, que está de líder los chemos que ni siquiera figuran en los primeros lugares de la tabla, están bien pinche lejos. Quién sabe en qué lugar vayan, la neta no sé, pero pues están de la verga, ¿eh? Sí, la neta que sí están del culo, pinche chemos penejos. Pero bueno, el otro partido es cierto, quedó 1-1, la América no logró imponer condiciones. Es que pedos empezaban con mi equipo, ahorita ya estamos conjunto. Ajá. Obvio. Ajá. Sí, obvio, obvio. Sí, tú lo dices, Pedrito, pero bueno, vamos a ver qué pinches mamadas pasa con tu pinche equipo pedorrito. Obvio, lo que yo vuelvo con la mano. Sí, tú lo dices. Pero bueno, ahí están tocando la pelota, miren nada más cómo le domina Renalgón, el Kido, el Néstor Araujo, que el partido pasado por Dios, qué puto asco Dios, joder, qué puto asco Dios. No, la neta se mamó. Pero bueno, viene el equipo Chemo contra las Águilas de la América, Estadio Azteca, Pedrito, los ambos, ambos juegan en este estadio, así que pues bueno. Pero hoy le toca administrativamente la localidad al equipo azul crema, así que pues más gente de la América, sin duda. Además que están muy emocionados por el desempeño que ha tenido la América en esta cuarta división. Pues bueno, líderes, líderes indiscutibles. Es increíble el desempeño de la América, la verdad, está rompiendo la liga, a pesar de ser una liga bastante difícil. Pero bueno, incluso pues ya gente europea pues sigue a la cuadra azul crema, obviamente, porque está ganando el respeto de todos. Tremendo el fútbol que ha demostrado. Bueno, el partido pasado sí valió verga la defensa, pero la mayoría de los partidos anda bien, ¿no? Obvio, obvio. Pero bueno, ahí vemos a Guido Rodríguez, el argentino, en el cuadro de Pedrito de Serra que sale con Memo Ochoa, Paul Nicolás Aguilar, Bruno Valdés, Néstor Araujo, también ahí Jorge Sánchez, Guido Rodríguez, Renalgón Ibarra, el Negrito Ibarwin, Giovanni Dosandro, Roger Martínez y Nicolás Castillo, que bueno, sigue sin meter de titular a Henry Mortino a pesar de que te empató el partido en el partido pasado. Pues sí, ¿no viste que yo le dije? Empatame el partido, puto, no te meto en toda la puta vida. Y pues lo metió, y pues seguramente de cambio lo meto, pero pues, ¿y no más? Bueno, vamos a ver el Cruz Azul que sale con Alisson, Joaquín Magele, Elischnovsky, Aguilar, Aldrete, Pineda, Eustaquio, Elías Hernández, Fernández, el Piojo Alvarado del lado izquierdo y el pinche Rodríguez al frente, el Cabecita. Pues vamos a ver qué tal juega el Cruz Azul, la verdad es que pues no es un cuadro que está muy bien en el torneo, así que pues el América pues tendría que imponer sus condiciones, es el equipo local, el equipo líder, lo ha tenido de hijo al equipo Chemo durante muchísimo tiempo, en las finales lo ha demostrado, las dos últimas en el fútbol mexicano cuando se enfrentaron estos dos, el América ganó, una remontada histórica de un 3 a 0 a 4 a 3, o sea, no, bueno, más hijos que nada. Viene el inicio del América, termina perdiendo la pelota rápidamente, viene balón con este que es Adrián Aldrete, que fue campeón en aquella, en aquel año del 2003 con el América. Viene Orbelín Pineda, viene ahí Giovanni Dosandros metiendo la pelota y la termina salvando. Viene Rinalgoni Barra, toca para Nico Cristalillo, vamos a ver Nico, metió buen pase, viene Roger, esto es bueno, viene Roger, viene Roger, gol, gol de la América, Pedrito, aparece a Roger Martínez, en pocos minutos aparecen los azul cremas, y ya le van ganando a sus hijos dos pitufos. Ah huevo, te dije lo que, te dije. ¿Qué? Pues que mi equipo ya está más conjuntado, ya se entienden mejor, el Roger es una verga, y ya lo ganamos. Pues bueno, si es verdad, hoy se vieron muy bien, ahí vean el Pedrito como lo celebra, tremendo, pinche peinadito de Joto que tiene, pero bueno, tremendo gol la verdad. Obvio. 22 goles ya de Roger Martínez, la verdad es que está rompiendo la liga este pinche colombiano, pues ya arranca con todo el equipo azul crema, los chemos, a remar contra corriente en esta tarde lluviosa en el Estadio Azteca. Liga Mundial, cuarta división en América, ganando el partido. Viene Elías Hernández, Elías que tiene la pelota, Elías para dónde, toca con Magele, Magele con Orbelín Pineda, la tiene Elías Hernández, Elías que puede meter el centro, vamos a ver, Elías ya termina, pues ahí dándose la vuelta, Elías toca para Magele, Magele con Elías, otra vez Elías puede meter el centro, vamos a ver, centro peligroso, sale Memo, Francisco Guillermo Ochoa que salió, se la dejó a Néstor Araujo, cuidadito, Andrés Ibargüen tocó, bien, para Roger Martínez, le regresan a pelota, es balón para Nico, ahora sí, con el negrito de oro, y se la deja ya Roger, el toque para Roger, un poco retrasado, pero la controla viene a Roger, cerca, Pedrito se encabrona y dice, ¿por qué vergas no se acercó más? Le estaban jalando, Pedrito, no te emputes. No, pues yo qué. No, yo le digo a Pedrito del juego, no a ti. Ah, más que si yo soy bien enojón, pero pues aquí como estoy viendo de arriba, pues sí se ve todo, pero ahí en el partido, en el estadio, pues, a la altura de los jugadores, pues no se alcanza a ver todo. Eso sí. Pues por eso se encabrona. Eso sí, pero bueno, igual Negrito y Ibargüen debieron meter un pase mejor, apenas si la pudo controlar a Roger porque andan en un gran momento, pero sí, el pase pudo haber sido mejor y lo pudo haber dejado con más posibilidades de gol. Viene Renalgón y Ibarra. Renalgón que puede meter el centro. Ahí está Nico, ahí está Nico, ahí está Nico, se la toca, viene a Nico. Uy, 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 el pase de Renalgón fue de taquito bien raro. Bueno, Nico le agarró, así debía hacerlo, igual le podía controlar, buscar otra opción, era difícil. Y otra vez en verga ya al Pedrito de Cero, veanlo, como está de emputado. Es como el Tuca, Pedrito, ¿qué te pasa? ¿Por qué te emputas tanto? Es que, es que, pues, no sé. Ah, pues sí. Vamos a ver, la tiene Púl, Nicolás Aguilar. Toca para Eustaquio, Eustaquio con Alvarado, el piojo para Adrián Aldrete. Aldrete ya termina regalando la pelota, viene Nico Castillo. Vamos a ver, a Nico Cristalillo, el chileno se la deja a Renalgón, puede meter el centro, Renalgón. O sea, a la vuelta, Renalgón, vamos a ver qué hace Renalgón, ya no pudo. La tiene Rodríguez, Rodríguez para Fernández, Fernández con Orbelín Pineda. La tiene el argentino Fernández y ahora viene Eustaquio. Eustaquio otra vez con el argentino Fernández, la tiene el cabecita, tocan para Orbelín, esta es buena, viene el cruz azul, viene el empate, viene el cruz azul, viene Barra, viene el cruz azul. ¡Gol! Gol de la máquina, Pedrito, llegó el empate. ¡El pase que le puso Orbelín al pinche cabecita, termina metiéndolo tremendo! ¡Ah, chingada madre! Pues tenía que aparecer una mamada, cagada, en defensa, ven cómo se metió el pinche Orbelín, los dejó a todos, ven nomás la barrera de Bruno, todo inútil. Y luego no se volvió loco Orbelín y se la tocó a su compañero ante la salida de Paco Memo, dijo en él, mejor no le tiro porque me la tapa, mejor se la toco a este cabrón y él que la empuje. Pues bueno, ya empataron a la América, ahora sí con razón se emputa el Pedrito, ha de decir pues tanta puta falla y ya nos la metieron. ¡Uy! Pues qué mamada, eh. Pues el cabecita ya, ocho goles, no lleva una cuota tan baja, pero tampoco tan alta. Vamos a ver, ya arranca el partido Pedrito otra vez, la tiene el equipo azul crema. Vamos a ver, toca Renalgón y Barra con Giovanni Dosantro, la tiene Paul Nicolás Aguilar. Paul Aguilar, vamos a ver qué hace, pinche Paul. Se da la vuelta, Paul Aguilar y toca con Renalgón y Barra, la tiene ahí el pinche jugador ecuatoriano, qué bonito, se dio la vuelta y toca con Paul, esta es buena, viene Paul, la termina regalando Pedrito. No me digas que vas a empatar otra vez contra los chemos. ¡Uy! No creo, yo creo que se lo ganamos. Pues bueno, ya va empatado, así que ojalá y si se pinche gane, porque no mames. Viene Adrián Aldrete, mete balón ahí bonito con el pinche argentino Fernández que la baja de pecho y toca. Y en Igor Lysnovsky. ¿Igor para dónde? Igor que mete ahí balón con Elías Hernández. Elías se da la vuelta y toca con Magele, la tiene Fernández, el número 10. Otra vez el pinche Mejel o como se llame el puto, Orbelín Pineda. Vamos a ver qué hace Orbelín, ya la termina regalando, qué bueno, Renalgón y Barra. Toca para Nico Castillo. Nico Castillo con este que es. ¿Quién es? Erango, ya está en mi rollacito. Ah bueno, la tiene Magele. Elías Hernández de nueva forma, vamos a verla, toca Elías. Elías, ¿qué va a hacer? Elías, sí, Elías por la banda, puede meter el centro, ahí se quita ahí al jugador, se da la vuelta. Mete el pase, mejor para el pinche vato de nombre raro. Orbelín Pineda que toca con Fernández, Fernández con Orbelín la regresa en la pelota. Elías, Elías que intenta meterse. El América que está perdiendo la pelota, ahora sí viene balón con Memo Choa. Se la queda fácil el arquero mexicano y toca ahí con Roger que la termina regalando. Vamos a ver, Orbelín para Fernández. Fernández con Eustaquio, Eustaquio para el cabecita Rodríguez. El cruz azul que empieza a tomar el control de la pelota, viene el pinche portugués para Alvarado. El piojo que toca con Adrián Aldrete, ya se la quitó bien el América, cuidado, ya la regalaron. ¡Fernández, Ochoa! Alcanza a tapar y luego Giovanni haciendo labor defensivo. Mira, ya la volvieron a regalar estos pendejos, por Dios. Eustaquio con Fernández, la puede pegar Fernández, Orbelín Pineda. Se está acomodando el equipo, Chemo quiere la, quiere matar, eh. ¡Fui! Ya olió la sangre el equipo, Cruz Azulino está, está muy lastimado el América en estos momentos. Está realmente peligrando, ya por fin sale el equipo del América que está sufriendo mucho. Vamos a ver, Roger Martínez, qué bonita barrida, impresionante. ¡Qué buena barrida! Y vean a Eustaquio, tiene la pelota, mete balón para Elías Hernández. Elías con la pelota se da... Uy, vean el pase de taquito tremendo. Y vean nomás, qué bonito pase para Elías, esto puede ser. Elías Hernández tiene espacio. Llegó bien Bruno Valdez a quitarle la oportunidad. Parecía, pero vean cómo pierde la pelota el América, la están haciendo mierda en defensa. ¿Qué pasa? Eustaquio, ¡mira el cabecito! Le pegó de la verga, le terminó pegando de la pinche verga y la mandó hasta, bueno, como que la fila 20 del Estadio Seca. A ver si no le tiró la cerveza a los pobres aficionados. Aunque bueno, son de la barra del América, así que seguramente lo hizo con ganas. Viene Jorge Sánchez, toca parar esto el Araujo, cuidadito con este vato. Tocó bien con Guido Rodríguez. Ahora Giovanni Dosandros, ya termina el primer tiempo, Pedrito, el América que empezó con todo, pero terminó con la cola entre las patas. Está siendo, pues, muy avasallado en los últimos minutos. Ahí está Renalgón, que está decepcionado de su actuar. La verdad es que sí, se mamaron. Deberían haber tenido un mejor partido, ¿no? Pues sí, yo creo que sí, pero sí está como que muy feíto. ¿Feíto qué? ¿Renalgón? No, no, el partido. Ah, pues no sé qué pase con tu equipo, Pedrito. La verdad es que tú eres el que lo maneja, tú eres el técnico, tú eres el que debe de poner orden y decirles que se tranquilicen y que empiecen a tocar con inteligencia. Pero bueno, ya arranca el partido y lo tiene el equipo Chemo. Balón con Elías Hernández. Cambio de juego con Pablo César Aguilar. Fernández, que toca con Eustaquio. Eustaquio, ¿para dónde? Con el Piojo Alvarado. El Piojo para Adrián Aldrete. Otra vez, el Piojo Alvarado. Bueno, es como se mete el Piojo entre tanto americanista. Ya llegó Guido Rodríguez, le termina robando la pelota. Viene el América. Balón con Giovanni. Giovanni, este toca con Roger Martínez que le intentaba adelantar, se la quitaron por Lángaro. Por Lángaro es el goleador, eso sí. Ya metió su gol incluso el día de hoy. Pero pues, está siendo complicado el partido. El Cruz Azul está defendiendo de una manera excepcional, tremendo. Viene Renalgón. Toca para Giovanni Dosantros. Giovanni, ¿para dónde? Giovanni toca con Jorge Sánchez. Esta es buena. El América empieza a hilar una jugada. Viene Giovanni, le puede pegar a Giovanni. Tocó para Nico. Le calla Nico, le calla Nico, le calla Nico. No, le cayó. Me lleva a la verga. Pero bueno, viene el pinche vato. Toma Gélez, ya la regaló Roger Martínez. Toca de taquito con el negrito Ibargüen. Ahí está Giovanni, que se la tocan. Viene Giovanni, 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 Giovanni. Y ahí lo deja Nico, 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 Nico. ¡Gol! Gol del América, gol del chileno. Nico Castillo al ángulo. El Cruz Azul demostrando su pendejez. La termina regalando. Aparecen los jugadores azul cremas. Tocan la pelota al pinche calvo. Y termina sacando un riflazo. ¡Ah, huevo, mi pinche Nico! ¡Qué trallazo impresionante! Nico Castillo le pegó con huevos, con huevos. ¡Mira nomás qué disparo tan potente! ¡Ah, huevo, mi Nico Castillo! Tremendo el disparo, la verdad. Magnífico, magnífica. Magnífica la definición del pinche chileno. Terminó metiendo un golazo. ¡Ah, huevo, a huevo! Viene el equipo Chemo. Ya va ganando el América. Pues es muy bien. Se apendejaron en defensa. Los Chemos ahora también, que estaban jugando en el final del primer tiempo. Ahora sí, les llegó otra vez, pues, la esencia Chema. No, el ADN Chemo manifestándose. Viene Roger. Viene Roger. Disparo tapado. Tumban ahí a Roger Martínez. El árbitro dice que no hay nada. Parecía falta, pero el árbitro dijo en él. Sígane jugando. No hay pedo. Viene un saque. Toca con Fernández. Fernández para Orbelín Pineda. La tiene Fernández de nueva forma. Empiezan a tocar estos dos cabrones que están jugando muy bien. Bien, Guido Rodríguez termina robando, pero luego la regala. El pase fue muy fuerte. El negrito Ibargüen ni de pedo alcanzó ese balón. Viene Magele. Magele que toca para Orbelín. Orbelín con Hernández. Hernández para Orbelín Pineda. Vean nomás a Orbelín cómo esconde la pelota. Viene Alcabecita otra vez con Orbelín. Orbelín que toca. Qué bonito. Viene Elías. Elías se da la vuelta. Está meto el pase. Cuidado. Cuidado. Gol. Que está adelantado. Está adelantado. Tranquilos. Tranquilos. Tranquilos, pinches pitufos. Sí, se la pelaron. Aunque la jugada fue magnífica. Increíble cómo se metió. Y ven, la 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 la. Y por poquito, por poquito. La idea era magnífica. Adelantadito por milímetros. Pero bueno. Al final, fuera de lugar. Viene Memo Choa. Toca con Exor. Puedo con este pendejo. Ya la tocó bien con Guido. Guido para Nico Castillo. Se la dejan a Roger Martínez. Vamos a ver al goleador de la liga. Roger se la deja al negrito de oro. Esta es buenísima jugada. Viene Roger Martínez para Giovanni Dosantos. Viene Gio. ¡Viene Gio! ¡Gol! ¡Gol de la América! Aparece el borracho de oro. Giovanni Dosantos. Y termina metiendo el gol. Que me parece. Pues ya termina matando a los pitufos. Sí, con este gol ya gana el AME. Tremenda la jugada. Vean cómo se movieron todos los jugadores ofensivos de la América. Y la definición de Giovanni. Que bueno. El arquero se quedó así como. Ya para qué me aviento. Ya perdimos. Siempre es lo mismo con este pinche equipo contra la América. Dijo. Vean nada más cómo se quedó viendo el balonar. Dijo. En él. ¿Para qué? ¿Para qué me aviento? Nomás me voy a asociar más el uniforme. Pero bueno. Termina. Pues ya llevándose con esto. La victoria casi casi. Y el equipo azul crema. Sí. Vieron por pinche Giovanni. La verdad. Sí. A huevo. A huevo. Mi Giovanni. Dosantos. La verdad que sí. Tremendo. Viene ahí. Tocando la pelota. El equipo de. Cruz azul. Urbelín Pineda para Puel Nicolás Seguro. La tiene Igor Lysnovsky. Lysnovsky con Fernández. La tiene Ustakio. Ustakio con el piojo al varado. El piojo que toca con Adrián Aldrete. Aldrete para Ustakio. De nueva forma. La tiene Fernández. Fernández para dónde. Con Rodríguez. El cabecita. La tiene Arbelín Pineda. Vamos a ver. Elías Hernández. De nueva forma. Toca para Majelde. Hernández. Mete el centro. Estapado al final. Y viene el equipo de los chemos. A intentar acortar la distancia. Verga se me andaba atorando el gargajo. Mamá. Me creo que qué asco. A ver si te pasa también. Piché Pedrito. Está peor. Jeje. Pero pues yo no ando diciendo. Como vergas no siempre lo dices. Jeje. Pues ya. Se me olvidó. La última vez que lo hice. Así que. Si no me acuerdo. No pasó. Jeje. Tan meco. Vamos a ver. Viene el equipo Chevo. Ahí la tiene Elías Hernández. De nueva forma. Este que es un jugador. Que en equipos. Pues juega muy bien. Pero en la selección. No hace ni madres. El cabrón. Igor Lysnovsky. Tiene la pelota. Magele. Tocando el balón. Eustaquio otra vez. La tiene Magele. Magele para Eustaquio. Ahí empieza a tocar el equipo Chevo. Intentando abrir los espacios. Pero. Pero pues al final. Uy. Cuidadito. Aquí se lo abrieron. Yo pensé que no lo abrían. Pero bien. Ahí el centro. Disparo. ¿Qué? Nah. Tapadito todo. Bien. Ahí apareció Guido Rodríguez. Y termina sacando el balón. La tiene Giovanni Dosantros. Puede venir la contra. Balón con Renal Gono. Que este rápido. Que lo aproveche. Vamos a ver. Renal Gono Ibarra. Este balón viene Guido. Disparo. Gol. Pero está fuera del lugar. ¿Cuál fuera del lugar? Guido estaba en posición. El negrito de oro supongo. Bueno. Ya ni vimos la repetición. Entra Angulo. Ya nada más. Es este muchacho Angulo. Ah. No güey. Jejeje. Jeje. Increíble. Los jugadores que tiene el pinche Chevo. ¿Este qué? ¿No es el pinche ecuatoriano? ¿Este que decían que era una verga? ¿Y no sé qué? ¿Y nunca hizo nada? Creo que sí. Se resultó ser mejor mi tanque Viñas. Viene Renal Gono Ibarra. Renal Gono. Vamos a ver. Renal Gono tiene la pelota. Le puede pegar bien. ¡Renal Gono! ¡Gol! ¡Gol de la América! Pedrito al cuarto. Ya es goleada. Renal Gono Ibarra. ¿Ven cómo se metió? Se comió a Pelé. Y termina definiendo de tres dedos. Impresionante el ecuatoriano. Tremendo pinche Renal Gono. ¡Ve nomás! ¡Ve nomás! ¡Pedrito! Te dije que mi equipo era una verga. No. Está bien. Está bien. Nalgón de oro, ¿no? Es obvio. ¡Obvio! Esas nalgas valen 18 quilates. ¿Valen? Bueno, son de 18 quilates. Ah, bueno. Por cierto, Pedrito. Yo nunca he entendido eso de los quilates. La verdad es que nunca lo he investigado. ¿Qué es? No, Pedrito, yo tampoco. No más quieres donar mamoncito. Ay, no. Jeje. Pero bueno, ya entró el pendejo este peruano, Yotun. Pues vamos a ver qué hace. Ya el partido pues está muy, muy, muy definido. La América ya le metió la riata al equipo chemo. Como debía haber sido en el primer partido. Pues bueno. La América demostrando quién es el más grande de México, ¿no? Pues sí, eso ya no queda discusión. Viene a Engulo. Vamos a ver, mete el centro tapado. Se viene tiro de esquina para el equipo chemo. Ya también se viene Nicolás Benedetti, el poeta del gol. Pues no va a alcanzar a tocar la pelota. O a lo mejor un poquito. Pero bueno, ya lo metiste, Pedrito. Pues sí. Es mi poeta. Mi vende guapo. Mi vende gol. Ajá. Es obvio. Sí, mon. Pero ni lo metes. Ah, pues espérate, Giovanni, anda bien. Ya luego lo meteré. Uy, 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 uy. Memo Choa se queda con ese balón. Parecía peligroso. Se la deja ahí a Jorge. Sánchez hace fintita. Ve nomás, Jorge. Qué tranquilidad. Se la deja al negrito de oro. Andrés Ibargüen. Agregan tres minutitos. Viene Roger Martínez. Roger que toca para el negrito de oro. Que ya termina regalando la pelota. Igual la jugada no era tan buena. La termina regalando. Pero el Cruz Azul ya le queda muy poco tiempo. Empieza a tocar. Quiere ir por la última. Vamos a ver si un golecito puede meter el equipo chemo. Angulo. Por la banda. ¿Qué va a hacer? Tiene que darse la vuelta y tocarse. Termina el partido. Pedrito. El América le gana a sus hijos los pinches pitufos. Obvio. Obvio. Vean nomás. Pobrecitos. Ya llegaron a su realidad. Otra vez. Pues sí. El partido pasado habían empatado. Mira, ya llegó Ibargüen a consular a su hijito. Vean, le da la mano, la cabeza. Es tranquilo. Era de esperarse. No llores. Pues sí. Ahí está Nico Castillo también que hoy metió su golazo. Por cierto, Nico. Hoy no fue necesaria la entrada de Henry Muertín a salvar el juego, ¿no? Pues no. Muy bien. El América generando más puntitos. Pues poniéndose más al frente en la tabla general. Tremendo el equipo sur crema, ¿no? Es obvio, obvio, Loki. Obvio. Pero bueno. Empezó el control con todo, ¿eh? Empatando el partido rápidamente. Parecía que iba a competir otra vez. Pero esta vez sí no. No fue así. No fue así, Pedrito. Sí. Ahora sí se lo apelaron. Pues sí. Hemos resultados de algunos partidos interesantes, ¿no? Ey. Dejo en tu conferencia, pinche Pedrito. Señor Pedrito Becerra, el ojo continúa con una muy buena forma. ¿Qué tal conforme está con su desempeño de hoy? Pues yo digo que se merece todos los elogios. Después de haber tenido un partido tan culero en el partido pasado, pues hoy jugó muy bien. El América sigue invicto en ya sabe cuántos chingos de partidos. Ya se me olvidaron hasta cuántos son. ¿Qué nos puede decir de eso? Eh, pues, ¿qué? A ver, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué me preguntaste? Ah, sí, los partidos, ¿verdad? Jejeje. Quise ver. Juez, juez, juez. Pues yo digo que tenemos lo suficiente para mantener esa racha. Pero si los partidos mínimos empatamos. Eh, pues felicidades por la victoria contra sus hijos los Chemos. ¿Qué piensas de ese partido? Eh, la verdad es que, eh, eh, pues son nuestros hijos. ¿Qué le puedo decir? A ver. Ah, pues la verdad es que ya nadie debería de dudar de nosotros. Somos el equipo más fuerte de esta pinche división pedorra. Primón, adiós. Pues bueno, Pedrito. Sigue el partido contra los Rayados. Mira, nomás equipos mexicanos consecutivamente. Pero bueno, en la América de líder, tremendo el resultado contra los Chemos. Sigue ahí el Brujas, pues presionando, aunque vemos que tiene un partido de más. Así que, pues, son varios puntos los que tiene la América de ventaja, sin duda. Así que, pues, se ve, tiene muchas posibilidades de salir campeón y ascender a la tercera división, ¿no? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Por qué! Pero bueno, ya nos vamos, Pedrito. ¡Ah! Bye. Bye.